Gracias, buenas tardes. Así es, nos vinimos para el Mercado Municipal aquí en Pleno Centro de San Isidro en General para comprobar un poquito cómo estuvieron esos precios, cómo estuvieron esas ventas también ya en este último día hábil, podríamos decirlo así, de la Semana Santa, este día miércoles, donde muchos aprovecharon, como buenos costarricenses, como buenos ticos, para comprar todo a última hora, principalmente para esos almuerzos de este jueves y viernes santo. Conversamos con diferentes comerciantes, justamente algunos de los diferentes comercios, marisquerías, también de algunas verduras y nos comentaban que han visto buenas las ventas, principalmente el tema del pescado, que se está vendiendo muchísimo, todo lo que son los productos del mar. ¿Qué les parece? Escuchamos justamente a uno de estos comerciantes que nos hablaba sobre cómo han estado las ventas en estos días de Semana Santa. Está bien, gracias a Dios, sí se ha vendido y la gente busca mucho lo que es fresco. En realidad, eso es lo que nos hace la diferencia a nosotros aquí en el mercado, la frescura del producto que tenemos. ¿Cuál es el tipo de pescado que la gente más está consumiendo? Marlin blanco, pargo, tenemos mucho camarón, mucha variedad, pinky, todo lo que es de mar, a la gente le gusta más que los chinos. ¿Cuánto afecta eso también, no sé a ustedes? Porque a veces se habla mucho que, bueno, se consume más un producto, pero tal vez otros se descuidan, no sé cómo lo están haciendo también. Bueno, nosotros manejamos muy bien porque tenemos un buen servicio todos los días, el camión de aquí a la playa o de aquí a Quepos, entonces tenemos un buen servicio en lo que es compra. Y también un detalle importante que algunos aprovechan para visitar son los diferentes puestos de verduras, y es que muchos, por supuesto, aprovechan para comprar sus legumbres, comprar sus verduras, para hacer ese almuerzo y amenizar un poquito más esta Semana Santa. Y justamente mencionaban algunos que las ventas han estado muy bien, que la gente viene bastante a consumir, principalmente el día de hoy miércoles, y principalmente también hacían la denuncia de las ventas ilegales que se están dando en las afueras, principalmente aquí del mercado, donde no se explican cómo la municipalidad tiene cerradas las instalaciones en esta Semana Santa, y muchos aprovechan para realizar estas ventas ambulantes ilegales también de diferentes artículos, principalmente de Palmito. La de Palmito está más o menos en la venta, no así como otros años, porque hay mucha competencia, en la calle hay mucha competencia, entonces la gente de ahí ya, como el mercado es como una segunda o tercera opción, y aquí también, bueno, nos afecta un poco el asunto del parqueo, entonces ya la gente ya no viene tanto al mercado, entonces las ventas van a estar un poco bajas. El tema de la venta ilegal, que para nadie es secreto también, que a ustedes no sé cómo lo se sienten, que lo han conversado también, ¿verdad? Bueno, como denuncia, increíble que la municipalidad cierre estos días de Semana Santa y las ventas ambulantes en la calle a lo, como Dios quiera, ¿verdad? Y también cuando es la fecha de Navidad, que cierran como 15 o 22 días, y las ventas de uva y de todos nosotros se los bajan como un 50% por lo mismo, porque en la calle hay cualquier cantidad de ventas, sin ninguna regulación. Aparte de Palmito, ¿qué es lo que la gente viene a preguntar aquí? Ah, se venden mucho las cosas como para ensalada, lechuga, tomate, zanahoria, pepino, y lo que son como los cocos para la miel, el dulce y el chiverri. Bueno, pero ¿qué tienen que decir los consumidores? Al final de cuentas son los que vienen, los que comparan precios y los que van a disfrutar de los diferentes artículos. Tanto los que compraron pescado también, como los que vienen a consumir las diferentes legumbres y comprar las diferentes verduras, pues argumentan que han estado los precios un poquitico altos comparados a años anteriores, sin embargo, resaltan que son productos muy frescos los que están adquiriendo aquí en el mercado municipal. Bueno, está bien variado, gracias a Dios, hay de todo, bien fresquito, y los precios están muy comparados con los supermercados, y hasta a veces hasta mejor, porque consigue uno de mejor calidad a veces acá. ¿Más fresco aquí? Más fresquito, sí. ¿Y qué es lo que anda buscando específicamente? Bueno, legumbres, verduras y frutas. ¿Y los precios cómo los ha visto? ¿Comparación a años anteriores? Pues están elevaditos, ¿verdad? Están elevaditos, pero bueno, hay que comprar porque no queda de otra. Sí, más que todo el pescado, que es la tradición de todo el tiempo, comer pescado, cero carnes rojas, pero ahí siempre es lo que busca siempre la gente. La Semana Santa, como que la gente cambia mucho la tradición de cómo celebrarla, pero la comida siempre se sigue respetando, ¿verdad? Uno como que lo va notando. Sí, claro, claro que sí. La sardina, que uno siempre, cuando uno puede, la come en la casa también, pero sí se busca bastante la sardina, la sopa de bacalao, cosas que uno come, pero no comúnmente más que todo en la Semana Mayor. ¿Como consumidora, cómo ha visto los precios esta semana Santa? Son normales, igual, siempre como, no sé, siento como que no ha variado mucho. Es la información que tenemos aquí desde el Mercado Municipal de Pérez Celedón, deseándoles que todos tengan un final de esta Semana Santa lleno de reflexión también y que principalmente en carretera no se cometan las imprudencias que lastimosamente suelen cobrar vidas, principalmente en este jueves, viernes y sábado santo, donde el grueso ya de trabajadores prácticamente pues sale a vacaciones. Con un trabajo en cámaras de Pedro Cordero, yo soy David Zibaja y regreso al estudio con más información.